Música ¿Quién dijo que yo? Música No te quiero mi vida ¿Quién deseo esa mentira? Y matar nuestro amor Entiendo que yo Te tengo resentida Solo niego mi vida Yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti ¿Por qué me mata la soledad? Mi corazón se quiere morir El día en que tú te quieras marzar A Dios le pido con emoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor De nuestros hijos y de mi amor Quiero cantar Quiero reír Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nena, quiero cantar Quiero reír Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Que solo tú, que solo yo Nacimos para vivir juntos Quiero decirle al mundo Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se quiere morir Mi corazón se quiere morir El día en que tú te quieras marzar A Dios le pido con emoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor De nuestros hijos y de mi hogar ¿Quién dijo que yo? No te quiero, mi vida, si has hecho esa mentira y matar a nuestro amor Entiendo que yo te tengo resentida, no lo niego, mi vida, yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti, porque me va tan soledad Mi corazón se quiere morir, el día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción, que te cuide nuestra felicidad Que te cuide siempre en el amor, que nuestros hijos siempre en el hogar Quiero cantar, quiero reír, quiero decirte al mundo Que solo tú, que solo yo, nacemos para vivir juntos Nena, quiero cantar, quiero reír, quiero decirte al mundo Que solo tú, que solo yo, nacemos para vivir juntos Vengan a ti, porque se mata la soledad Mi corazón se quiere morir, el día que tú no quieras contar A Dios le pido con devoción, que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre del amor, de nuestros hijos y de mi hogar A Dios le pido con devoción, que cuide nuestro amor